Buenos días. Comentamos en esta ocasión los datos del mes de octubre, primer mes del último trimestre del año, que es el de peor comportamiento cíclico junto con el primer trimestre. La semana pasada conocimos los datos oficiales de desempleo que elabora el INE de acuerdo con la metodología Eurostat. Recordemos que estos datos ofrecían un panorama positivo de empleo, puesto que la cifra de paro baja de 100.000 parados y la tasa de paro desciende al 8,9%, siendo la tasa más baja desde el primer trimestre de 2008. Crecíamos hasta el millón 22.000 ocupados, cifra que no se alcanzaba desde 2010 y el número de activos se mantenía en el mejor dato de los últimos 12 años. Abordamos hoy los datos de inscripciones de demandantes de servicios de empleo de las oficinas públicas, así como de las personas inscritas en los registros de la seguridad en alta laboral. Por lo tanto, como ya es conocido, no son datos oficiales a efectos de medición de las magnitudes laborales, pero sí nos ofrecen una referencia para hacer seguimiento de la evolución de la misma hasta que dispongamos de la nueva entrega de datos trimestrales del Instituto Nacional de Estadística. En octubre, las inscripciones en las oficinas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León se han comportado mejor de lo esperado. A pesar de la intensa desaceleración que se venía registrando durante todo el mes, la última semana ha mostrado síntomas de recuperación. Esto se ha traducido en una cifra final de 121.382 personas inscritas, con un incremento intermensual de 1.756 personas, un 1,47% frente a la bajada nacional del 0,92%, y un descenso interanual de 14.586 personas inscritas, una bajada de un 10,73%. Se trata del mejor dato intermensual de los últimos 22 años, ya que no se registraba una subida tan reducida desde el año 2000, si exceptuamos el año 2021 de la pandemia, que bajó 2.774 personas. En términos interanuales, es el tercer mayor descenso porcentual de la serie histórica, solo por detrás de 2016 y de 2021. No obstante, los agentes económicos nos transmiten una intensa desconfianza debido a la incertidumbre de las expectativas económicas que genera la prolongación de la alta inflación, lo que podría suponer afrontar recortes drásticos en la actividad de compras y de los puestos de trabajo. Aún así, esperamos y deseamos que la inminente recesión sea relativamente corta, aunque permanece la incógnita de su profundidad. En el mes de octubre, los sectores manufactureros, de servicios y el agrario han experimentado un mes difícil, como es habitual, en octubre. No obstante, del análisis interanual se desprende una mejora intensa y generalizada, ya que todos los sectores finalizaron el mes con menos parados que en el mismo mes del ejercicio anterior. Las elevadas presiones de los precios siguen siendo motivo de preocupación para muchas empresas. Los avances en las inscripciones en el desempleo proceden principalmente del subsector residencial y sanitario dentro del sector servicios y en el subsector forestal dentro del sector primario. Por lo tanto, los motivos estacionales propios del mes de octubre, cuando finalizan muchas actividades asociadas al sector servicios, como la finalización de la campaña de la vendimia y el final de contratos asociados a otros sectores, como las administraciones públicas, que aumenta un 2%, explican el aumento del paro, pero no interrumpen la tendencia de mejora que se hace más visible observando la evolución interanual. En el ámbito del sector industrial ha sido el subsector de la industria agroalimentaria la que ha registrado un mayor número de inscripciones, una subida del 2,56%. Los malos datos del indicador adelantado de octubre de actividad manufacturera, conocido ayer, ya nos indican que este mal comportamiento es probable que se agrave y se extienda al resto de subsectores industriales en los próximos meses. En términos territoriales, todas las provincias suman inscripciones en las oficinas de empleo, oscilando entre el 0,18% de León y el 2,72% de Zamora. Si bien en términos interanuales, en todas ellas descienden las inscripciones entre el 5,09% de Zamora y el 14,66% de Palencia. El número de afiliados en el mes de septiembre en Castilla y León se incrementa en 947 personas, 0,1%, en línea con la subida nacional, que supone un 0,5%. Interanualmente, el incremento de la afiliación supone un 1,03%, lo que demuestra un consolidado incremento a lo largo de los últimos 15 meses. Los contratos laborales registrados en Castilla y León en el mes de octubre de 2022 ascienden a 66.915, de los cuales solo el 40% son indefinidos. La contratación ha bajado en este mes un 14,24% sobre los contratos formalizados el mes anterior, que en el conjunto nacional supone un descenso del 8,23%. Discrepamos de las valoraciones triunfalistas del Gobierno de la Nación y de los sindicatos sobre la evolución del paro y de la calidad del empleo. Los datos avalan lo que las agencias vienen avisando, un cambio de tendencia en el mercado de trabajo. La reforma laboral no ha hecho otra cosa que transformar los sistemas de contratación laboral. Más contratos a tiempo parcial, más contratos fijos y discontinuos, más despidos en periodo de prueba, más desistimientos voluntarios. La duración del contrato de trabajo no es el único factor para evaluar la calidad del empleo, por mucho que algunos se empeñen en ponerlo en titulares. Con la finalidad de anticiparnos a este cambio de ciclo, desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, hemos puesto en marcha en el mes de octubre 112 millones de euros en formación y especialmente en el fomento del autoempleo y la contratación de desempleados para la prestación de servicios de interés general en entidades locales. Gracias. 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 Gracias.